Con la directora del IPEA 105, bueno, han recibido una impresora 3D y cómo cambia de algún modo la forma de hacer educación o de brindar conocimiento con nuevos implementos tecnológicos en esta ocasión. ¿En qué la van a estar utilizando? ¿Cómo se van a impartir los conocimientos? ¿Si tendrán que formarse los docentes? ¿Si ya están instruidos? ¿En qué van a trabajar? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad que fue una alegría muy grande haber recibido la noticia que, bueno, en la provincia de Córdoba somos las primeras 50 escuelas que recibimos las impresoras 3D. Todas son escuelas públicas. Posteriormente, seguramente, las escuelas privadas también hablaban de que lo iban a recibir. Pero, bueno, siempre todos los cambios comienzan por la escuela pública. Realmente, para los chicos va a ser una posibilidad de ver algo que es muy difícil que lo puedan ver en otro ámbito y utilizar. Entonces, bueno, la escuela está tomando un nuevo sentido, que ya no son cosas que encuentran en la calle, sino que son cosas diferentes, que el único espacio que lo puede encontrar es la escuela. Entonces, es un nuevo enfoque donde se trata de que el alumno aprenda ya los oficios del futuro, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y, bueno, creo que en ese enfoque y en ese sentido son las políticas educativas de estos últimos 15 años, que, como comentaba, hace 16 que estoy en la dirección. Y, bueno, en todos estos años hemos recibido equipamiento de última tecnología. Y, bueno, hemos estado recibiendo hace dos años los drones. El año pasado compramos las placas Arduino y los kits de robótica. Y, bueno, este año complementamos con la recepción de la impresora 3D. Bien. Impresora 3D, ¿en qué se piensa utilizar? ¿Cómo van a lograr hacerla funcionar? ¿En qué áreas se le van a explotar? Bueno, en realidad, todo lo que nosotros enfocamos la tecnología lo enfocamos al sector agropecuario, es decir, a automatización del sector agropecuario. De hecho, este era el eje temático de las Olimpiadas que los chicos participaron, que es cómo se puede automatizar el sector para tener una mejor calidad de producto y una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, los chicos han presentado proyectos de automatización de invernaderos, de automatización de corrales. Y la idea es hacer en educación tecnológica y laboratorio de informática, trabajar con los prototipos y después poder trasladarlo a la escala real. Bien. ¿Tendrán que capacitarse, especialmente los docentes que manejan el área? Hay docentes capacitados, especialmente los docentes de laboratorio de informática, y trataremos con los alumnos y los docentes ir capacitándolos. De hecho, bueno, tres alumnos van a participar del Festival de Robótica en Río Cuarto para tener estas capacitaciones y después ir transmitiéndolas a sus compañeros junto con el docente coordinador. Que por ahí, bueno, el docente coordinador está acá. Puedes explicarle un poco más de lo que se puede estar haciendo. Bien. ¿Han implementado o han incorporado algunas otras cosas, placas y demás que también van a ser de uso para la actividad agropecuaria? Nosotros lo que hemos incorporado en la escala real es toda la automatización del riego de la parte de invernadero y la parte de la huerta al aire libre. Ese es lo que más está automatizado, es decir, que se maneja solo, se enciende solo, se programa y se enciende. Lo que después pensamos automatizar es en la parte de continuar con el invernadero y con los corrales, porque en los corrales ya uno puede poner los chips a los animales y con un programa, a través de ese programa, y chip a los comederos. Entonces, el comedero va proveyendo la comida de acuerdo a la cantidad que le falta comer al animal o no le da comida si el animal ha comido la cantidad diaria. Entonces, bueno, todas estas nuevas tecnologías que van apareciendo, por supuesto, también en el mercado, porque en escala real la tenemos que comprar en el mercado, las vamos a ir aprovechando a través de, bueno, un fondo que nos envía el INET, que es el programa 39, y que vamos a ir incorporando toda esta tecnología. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a hacer unas imágenes de la impresora 3D como para mostrarle a nuestra audiencia, teleaudiencia en esta ocasión, de esta impresora 3D que ha llegado entonces al IPA 105 Alfonsín Storni y que, de acuerdo a lo que decía la señora directora, el uso va a ser para la implementación de sistematización que tiene que ver con la parte agrícola, agro, que ellos desarrollan, entonces, como especialidad. Son algunas de las herramientas que han incorporado, tecnológicas, los últimos avances y que han sido beneficiadas a través de este programa de la Nación llegando. De la Nación, señora Lissi. Esto ha llegado entonces de la Nación y que, bueno, las escuelas públicas, tal como lo señalaba Lissi, se han visto en esta ocasión beneficiadas, ¿no?, con este programa de robótica. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde va el carretel? Si un poquito algún detalle. Bueno, buenos días. Nosotros estamos acá trabajando con alumnos que están siendo capacitados. La impresora 3D básicamente es un elemento en donde nosotros podemos diseñar a través de un dispositivo, que eso puede ser una PC, puede ser una tablet, puede ser una netbook o notebook. Se diseña a través de una programación específica y lo que hace, digamos, la impresión es con tres dimensiones, entonces el alumno tiene que saber cómo direccionar el cabezal, el cabezal móvil, y va tomando cuerpo, ¿sí? Es volumétrico. Básicamente allí podemos ver en las placas robóticas que tenemos allí diseñadas, una garra, ¿sí? Una garra que generalmente podremos hacerla el modelado de una grúa, ¿sí? O una barrera de intermitencia. Fíjense que son distintas partes que componen una estructura macro. De esa forma los chicos entienden, o los alumnos entienden, que todo esto que nosotros vemos ya, o lo consumimos o lo compramos, ellos lo pueden elaborar y forman una comunidad. Hay una comunidad de las impresoras 3D en donde con distintos software se van elaborando distintos modelos, ¿sí? Entonces se trabajan con programas de diseño, con programas de CAD, ¿sí? Que básicamente es diseño asistido, diseño asistido digitalmente. Básicamente los chicos están desarrollando el inicio de lo que es la programación, porque es lo que ya está incorporado, es lo que viene. Y en la parte de, bueno, la tecnología aplicada, la tecnología dura, lo que se pretende, justamente lo que decía la directora, es que ellos puedan hacer la impronta, hacer, bueno, básicamente, Nadine, podés comentarnos que ya lo estoy haciendo, básicamente. Hola, buen día. Nosotros lo que estuvimos haciendo es la programación de la placa robótica. Lo que intentamos hacer es que prendan luces y mover los... Los sensores que se pueden activar. Sí, y bueno, a través del festival esperamos aprender muchas cosas más para poder empezar a implementar el uso de la impresora 3D. Nos parece perfecto que lo vinculen con los vistos del agro, va desde mi punto de vista, porque es un buen beneficio para todos los que conforman el agro, porque desde hace unos años atrás uno debería salir en la chata o en algún vehículo para revisar las parcelas y ahora, bueno, con estos drones, las imágenes, todo es mucho más fácil. Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos su visita y, bueno, todas las novedades que podamos tener y ir incorporando, lo vamos a ir haciendo conocer a la comunidad. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias.